¿Qué tal mis amigos de YouTube? Saludos a mis amigos Rodrigo Santos. En esta ocasión vamos a ver cuántas monedas de 10 pesos le cumplieron a la botellota que tengo aquí enseguida de 3 litros de coca. Cumplí, cumplí en llenarla y vamos a ver de cuánto. Esa son monedas de 10 pesos, ya no le cabe nada y de hecho está pero bien pesada. Y para eso quiero que me acompañen, quiero que vean y me gustaría saber si ustedes piensan que cabe 10 mil pesos, 15 mil pesos o no sé. Pero bien, me voy a apoyar en este bote, voy a echar las monedas aquí porque pues aquí es mucho, se va a esparcir mucho. Y de aquí mismo les voy a ir poniendo de 10 en 10 y quiero que me acompañen. Así que vamos a hacerlo, síganme, vamos. Bien, pues vamos a tratar de agujerar esta botellota, le voy a hacer una ranura, va a ser aquí adentro, adentro del bote. Y luego la vamos a partir, no sé si alcanza a ver por ahí, vamos a abrirle por aquí. Vamos a ver, está un poco dura y ahí empiezan a caer las monedas. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver si la puedo levantar, va a costar. Creo que lo levantamos mejor y así ya vamos. Están muy bien. Listo. Tres litros. Vamos a contarlas y quiero que me acompañen. Voy a poner un poco de pausa porque si está, va a ser mucho trabajo. Así que vamos a pausar. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. No, se fue una. Vamos a ir contando de 10 en 10. Tres, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Y vamos a hacer unas torres. Ahorita voy a enfocar cuando ya esté todo contado. Tres, cuatro, cinco, seis, ocho, nueve, diez. Y así lo vamos a llevar. Entonces no quiero que se extienda tanto el video. Así que lo vamos a pausar otro rato y ahorita lo continuamos. Pero pues aquí están todas las monedas que estaban en la botella de tres litros. Así que vamos a ver qué tal. Bien, señores. Miren, aquí tenemos ya. Completamos lo que son 10 mil pesos. Cada fila de monedas son de 10. O sea, cada una de estas que están aquí son 100 pesos. Entonces, pues aquí ya completamos. Son 10 filas por 10. Entonces son 10 mil pesos hasta ahorita. 10 mil pesos hemos contado y todavía tenemos un poquito más para contar. Vamos a ver cuánto queda. Bien, pues ya terminamos de apilar todas las monedas. Y pues como les comentaba ahorita, aquí son 10 filas de 10. O sea, en esta fila son 2 mil, 1 mil, 2 mil, 3 mil, 4 mil, 5 mil, 6 mil, 7 mil, 8 mil, 9 mil y 10 mil. Aquí en todo este cuadro son 10 mil y aquí hicimos 3 filas completas hasta la orilla. Serían otros 3 mil, serían 13 mil y aquí serían, ya sobran, serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 4 monedas. Entonces son 10 mil, son 13 mil, 840. Eso es lo que le cupo a la botella de 3 litros de Coca-Cola. 10 mil, 3 mil, 840. Entonces dijimos que eran 13 mil, 840. Eso es lo que le cabe a la botella que les comento. Y pues ya no se le pudo poner más, pero eso es el total. Y bien, pues aquí termina el video, como les comento. Ya contamos las monedas de 10 pesos de que le cabe a la botella de 3 litros. Y pues fue el resultado, resultado final a lo que nosotros le echamos a la, bueno, a la botella. Fue un 13 mil, 840 pesos por las monedas de 10. Y el tiempo, porque la gente va a preguntar que si cuánto tiempo se tardó. Más o menos unos 9 meses echándole a la botellita. 9 meses para juntar 13 mil, 840. Entonces conviene, conviene estarle echándola a la botellita. Ya después de que se la acaba, ponerla como alcancía. Y que no salga ninguna moneda. Y toda la moneda que entre, ahí se va quedando. Entonces, pues igual es otro ahorro, como les digo. Así como ya ahorramos de peso. De, estamos ahorrando de 2 pesos. Y las monedas que le copiaron a la botella de 10. Bueno, a la botella de 1 litro. También igual de moneda de 10. Y pues, como les digo, eso es un ahorro. Así que, hay que seguir ahorrando. Así que pues, me despido. Saludos a su amigo Rodrigo Santos. Hay que ahorrar. Y, hay que cambiar los billetes. Así que, saludos y que estén muy bien. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.